Pendiente que el nene se viene, en qué parte tú la quieras Jugando con él se entretiene, con sus dos manos la sostiene Dale la piel a la época, que no tengo más dura que un bloque Pendiente que el nene se viene, en qué parte tú la quieras Jugando con él se entretiene, con sus dos manos la sostiene Dale la piel a la época, que no tengo más dura que un bloque Pendiente que el nene se viene, en qué parte tú la quieras Jugando con él se entretiene, con sus dos manos la sostiene Dale la piel a la época, que no tengo más dura que un bloque Pendiente que el nene se viene, en qué parte tú la quieras Jugando con él se entretiene, con sus dos manos la sostiene Dale la piel a la época, que no tengo más dura que un bloque Pendiente que el nene se viene, en qué parte tú la quieras Jugando con él se entretiene, con sus dos manos la sostiene Dale una piel a la época, que lo tengo más dura que un bloque Pendiente que el nene se viene, en qué parte tú la quieras Jugando con él se entretiene, con sus dos manos la sostiene Dale una piel a la época, que lo tengo más dura que un bloque ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!